El alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, con ayuda de las autoridades de la ciudad, lanzó la noche del jueves la Batseñal en recuerdo del actor Adam West, el célebre Batman de la televisión, fallecido recientemente. Nunca habrá otro Adam West y nunca habrá otro Batman como el de Adam West, así lo afirmó Garcetti desde las escaleras del ayuntamiento de la urbe californiana, donde se llevó a cabo este evento aderezado con elementos icónicos de la serie, como el Batmóvil y el Battelefono. No sé cuántas veces habré soñado con usar la Batseñal, reconoció Charlie Beck, jefe del Departamento de Policía de Los Ángeles, en alusión al tradicional método con el que las autoridades alertan al superhéroe en las viñetas de cómics y en las películas de Hollywood. Por su parte, Burwar, el actor que interpretó a Robin, el compañero de aventuras de Batman en la serie de televisión de la década de los 60, dio las gracias a los centenares de aficionados que se congregaron en el ayuntamiento de la ciudad para rendir tributo a su hijo. West murió el pasado viernes en Los Ángeles a los 88 años de edad de leucemia. Su éxito como Batman le dificultó poder conseguir otros papeles, ya que quedó para siempre asociado a su popular personaje. No obstante, siguió trabajando durante toda su carrera y alcanzó de nuevo la fama como voz del alcalde de Quahawk, de nombre también Adam West, en la serie animada de Fox Family Icai, padre de familia.